La Teja de Comunicación del Grupo Atocha lleva por nombre las herramientas de la Web 2.0 y las competencias del siglo XXI y tiene por objetivo específico el desarrollo de los conocimientos necesarios para implementar el uso de dichas herramientas y destacar las competencias y habilidades del siglo XXI mediante el uso de Puktoon, Pixtoon y Calamero. Puktoon es una herramienta de video que permite crear de manera gratuita utilizando audios, multimedias, imágenes propias o bien de internet, mientras que Pixtoon es una herramienta que sirve para crear y compartir cómics o caricaturas utilizando mensajes distintos y fondos distintos, personajes igualmente. Y Cameo es una especie de red social que organiza publicaciones de artículos personales o revistas que son elaboradas mediante un procesador de texto cualquiera y preferiblemente subidas en formato PDF. ¿Cómo hacer esto posible? Bueno, dando a conocer dichas herramientas que permiten fundamentar el trabajo de las y los estudiantes en habilidades como trabajo en equipo, la colaboración, el pensamiento crítico, la tolerancia, la solidaridad. Todas ellas fundamentales en el siglo XXI. Va a ser dado a conocer utilizando dos redes sociales Google Maps y Delicios administradas por el profesor de estudios sociales y la profesora del preescolar. Gracias.